Buenos días, estamos con el doctor David Morales Bello, que no llega tarde nunca, y es jefe de campaña del candidato presencial, Carlos Andrés Pérez. Antes que nada, tú también fuiste a la cena de anoche. Por supuesto. Por supuesto, uno dice lo que tiene todavía casi en el buche, de manera que sabe muy fresco y supongo que muy auténtico. Vamos a ir desde el exterior, ¿cómo fue el ambiente hasta las cosas medulares, esenciales que ahí se dijeron? El ambiente fue de gran camaradería, una concurrencia estupenda. Todo el poliedron, su parte plana, estuvo lleno. El presidente Lucinche, el presidente Carlos Andrés Pérez, Antonio Ríos, hicieron intervenciones de gran significación. ¿De quién no lo habló? No, que recuerda tú que el secretario sindical nacional de la elección democrática es Antonio Ríos, es una cena del movimiento sindical. Pero Juan José, como presidente de la CTV y como miembro del Buró Sindical Nacional, estuvo allí presente, departiendo muy amistosamente con el compañero Jaime Lucinche, lo cual fue un signo muy positivo. De modo que la cena fue todo un éxito, y pienso que esta noche la cena nacional que tenemos como parte de la celebración de nuestro aniversario va a ser tan exitosa como anoche la cena sindical. Ahora, en lo esencial, además de las sonrisas para los fotógrafos y los flashes, y esta cosa que todo político y todo artista sabe hacer, qué se dijo esencial, porque hay un conflicto, ayer justamente me lo decía César Gil, me lo ha dicho Antonio Ríos, decir que hay un malestar, según el grado de adequismo de cada uno de los miembros, que son a la vez miembros de la CTV, lo dicen con otras palabras, pero sí hay lo que llaman un malestar entre la CTV y el gobierno. Si le dicen que no han sido oídos, que los documentos no han sido contestados, que la situación se agrava y no se le da ninguna solución. Por supuesto que, yo estoy segura que estas cosas se hablaron quizás a Soto Boche, pero tú las conoces, el resultado de todo esto, ¿cómo se va a ver? Yo interpreté, Sofía, en el contexto de la intervención del presidente Jaime Lucinche, un comienzo de acercamiento con los dirigentes sindicales que debemos aplaudir. Él casi que dio explicaciones consistentes en hacer ver que no ha habido descarte de ningún planteamiento, sino que ha tenido que ir revisando las cosas con explicable detenimiento. Y anoche, creo que fue la apertura de un cauce por intermedio del cual eso que en algunos es desagrado, que en otros hay incomodidad, que en otros hay inconformidad, se va a ver atendido, que es lo importante, porque más que mirar hacia atrás para ver cuál de esas tres cosas es la que procede para calificar la situación, lo importante es decir que se ha abierto un compás que resulta sumamente positivo a los efectos de un buen entendimiento entre el presidente Lucinche y la fuerza laboral organizada en el país, porque como le decía anoche el propio presidente Lucinche, él tiene una tradición en su formación política de acercamiento y de solidaridad con la clase obrera y esto lo coloca en posición de plano inclinado para cualquier entendimiento que haga falta y siempre hace falta. Entendimiento hace falta para todas las cosas, creo yo, cosa que no significa claudicar. No, de ninguna manera, incluso entendimiento para hacer una catalogación y determinar que de acuerdo con un cierto orden de prioridades que imponen las circunstancias y las realidades, no todo se puede atender a un mismo tiempo, ni con la forma como muchas veces se espera por parte del peticionario, pero lo importante es que haya la respuesta. Lo que pasa es que en este caso del peticionario es casi todo el país, porque somos los trabajadores los que pedimos una serie de condiciones mejores, algunas que yo creo que están fuera de lugar porque son imposibles para, inclusive para cualquier dirigente de la CTV, que haga un análisis de la situación actual de Venezuela, no lo puede pedir y otros que hay que tratar de mejorar. Yo creo que ya ese anuncio que hizo el presidente anoche del aumento del 30% en las acciones para jubilados es un buen comienzo, no hay duda. Esa es la parte más débil del sector de la clase trabajadora. Pero tú sabes una cosa, David, horrible, es que se anuncia muchas cosas para los jubilados, y este anuncia el presidente, yo no dudo de su buena fe, y algo que no duda toda Venezuela es su buen corazón, pero los jubilados tienen grandísima dificultad, y te digo, no con el 30% de ahora que va a ser, tú sabes, toda una nueva tramitación, pero en esas cartas que recibimos los periodistas, con tanta frecuencia recibo yo la carta de la dificultad o la a veces casi imposibilidad de que los jubilados cobren su jubilación. Es cierto, esa es lo que hemos denominado la burocratización, que es un aumento de papeleo, de trámites innecesarios, y frente a eso Carlos Andrés ha estado planteando la tesis de la eficiencia social. Que vamos a hablar de luego de eso. El mejor rendimiento, sin necesidad de que todo responda al estímulo económico financiero. Ahora, fíjate una cosa, analistas políticos consideran que Acción Democrática tendría dificultades en formar quórum en el Congreso, si la oposición no acepta ir debido al descontento que hay en la fracción parlamentaria como consecuencia de la planchitis. Aden no salió muy aporreada el proceso ese. ¿Tú sabes que los aporreos tienen un remedio muy bueno que es el árnica? De modo que ya hemos aplicado árnica suficiente y la gente ya no tiene tantas incomodidades. ¿Tú crees que serán unas sesiones muy dadas a la posición de COPEI y al razonamiento que ellos tienen? Yo creo que va a ser un debate intenso. Se justifica que haya la exposición por parte de cada una de las fracciones, pero también se justificará la actuación de Acción Democrática que va predeterminada a la aprobación de las leyes para la expansión de la industria del aluminio, porque como incluso ayer, ante la fracción parlamentaria, lo explicó al compañero ministro, presidente de la CBG, Leopoldo Sucre Figarela, esto está estrequiamente vinculado al mejoramiento de la economía nacional. No se trata simplemente de las empresas, de las industrias del aluminio, sino que se trata de la economía del país necesitada de diversificación y confiada. No dependencia del petróleo. Desde luego, y confiada en el auge que está tomando mundialmente la industria. Eso es una de las cosas que dicen que es una falacia de los dirigentes adecuos cuando dicen eso, porque los lectores de cualquier revista científica, y mucho más de una revista económica, saben que el aluminio realmente no va a tener ningún puesto preponderante, grande, como ha tenido el petróleo. No, es que no se piensa que sea un sustitutivo el petróleo, pero sí un factor coadyuvante. Lo que se puede hacer es otro factor más. Y eso, a los efectos de ir percibiendo las divisas que requiere la economía del país. Ahora sí es otro factor más, y hasta ahora más o menos produjo esas cosas. Preguntan los copellanos, mucha gente independiente, que por qué ustedes no permiten que eso vaya a discutirse en el próximo congreso que apenas está a meses de... No es que no permitimos, sino que insistimos en que esto forme parte del rendimiento del congreso en 1988. ¿Por qué? Porque la suspensión de los trabajos, la paralización de los planes de avance de la industria del aluminio, le causarían un daño económico al país que no tiene explicación. ¿Cómo es posible que se le diga al país, es necesario que suspendamos esto porque queremos cómodamente discutirlo el año que viene, y mientras tanto vamos todos a correr con los perjuicios económicos que causan la suspensión? Pero eso es uno de los grandes, aunque no es el caso, pero es uno de los grandes beneficios de cuando se trata de una empresa del Estado, y por eso mucha gente habla de ciertas empresas que deberían ser privatizadas. Porque cuando una empresa privatizada no da rendimiento, pues sencillamente deja de... Pero en este caso, este es una empresa que da muy buen rendimiento. Pero cuando una empresa de gobierno deja de producir, le mete más dinero y sigue perdiendo y le mete... Pero tal no es el caso. Pero estás de acuerdo conmigo que en muchas otras cosas... Pero tal no es el caso, justamente, este es el ejemplo contrario, y por eso es que hay que apoyarlo, auspiciarlo y defenderlo. Bueno, yo sé que saldrá por usted su mayoría de los retos. No, y es que estamos determinados a hacerlo, no por imposición de un capricho, sino por defensa del interés nacional. Ahora, en una reunión con el candidato Pérez, celebrada este domingo, según el diario de Caracas, Obero Parra reconoció un descenso para acción democrática en Lara, Sucre, Trujillo, Falcón, Aragua, Amazonas, Zulia y Táchera. Está perdiendo tanto... Pero por cierto que ayer, cuando hacíamos la reunión de la fracción parlamentaria, corrió esa versión, que es totalmente cierta, que es totalmente cierta, no ha habido tal reunión. No hay partes, sino partes. No ha habido tal reunión, pero esa versión periodística fue recogida de un rumor que alguien echó a correr. Y entonces recordaba que cuando Jaime Lucinchi y yo buscábamos la candidatura presidencial en Acción Democrática para las elecciones de 1983, un buen día apareció un avisito en el diario Universal, de esos económicos, que decía, se preparan encuestas a su gusto, computadoras... No me digas. HP. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ha hecho muchísimos trabajos en momentos... No, no, pero esa reunión nunca ha tenido lugar, ni Homero Parra ha estado planteando ningún tipo de informaciones de ese tipo, porque la verdad es verdadera, y eso te lo digo con toda seriedad, es que la revisión que estamos haciendo de las más recientes encuestas demuestra que Carlos Andrés Pérez ya llegó a los 48 puntos. De modo que frente a los 28 que tiene, Eduardo Fernández Carlos Andrés Pérez le lleva 20 puntos. Pero en cuanto a esas regiones que hay malestar... No, no hay ningún malestar. Mira, en Lara ya estaba en Lara. En el estado Lara, ayer estuve hablando con el compañero Guillermo Luna y con el propio Homero Parra. Ayer tuvimos una conferencia, Homero y yo, revisando las cosas en Lara, han mejorado muchísimo. Homero está dedicado a tiempo completo al trabajo en Lara. Está también Juan Pedro del Moral. Guillermo Luna está incorporado de manera eficiente al trabajo. Juan Pedro del Moral, como secretario general, le ha dado un gran ritmo de avance al trabajo en Lara. Demó que nosotros en Lara hemos logrado un ritmo de rendimiento sumamente prometedor. Mira, en una rueda de prensa celebrada ayer, Carlos Andrés Pérez dijo, algo que no entiendo muy bien, pero como tú, como es, tú lo interpretas, tú eres su, su, ¿cómo se llama? No, el dicho que lo que dice, como dice es, al hijo mudo su madre lo entiende, pero Carlos Andrés de Mudo no tiene nada. Eso no, a veces la gente desearía. Lo único es aquello. El doctor Tejera decía que todos los presidentes cuando llegaban a hacerlo se volvían ciegos, sordos, pero no mudos. Eso se llevó en un poco de mudez. Ahora, él dijo, Carlos Andrés, el diferendo con Colombia debe ser discutido de forma confidencial para evitar proporcionar armas a Colombia. Entonces, unos periodistas que estaban ahí dijeron, pero ¿por qué entonces fue a la frontera colombo-venezolana, concretamente a Ureña, hablar del diferendo? ¿Sabes qué? Eso fue una patraña copellana. Mira, nosotros le pusimos a los periodistas la versión grabada de todo cuanto dijo Carlos Andrés en Ureña, en la rueda de prensa y en conversación con periodistas. Ni siquiera formó parte del tema. Y luego entonces los copellanos, esto lo han hecho en varias otras oportunidades, inventaron un télex en el cual se pretendió hacer ver que Carlos Andrés había dicho eso en Ureña. En Ureña. Sin haber formado parte ni siquiera de... ¿Cómo tienen? ¿Cómo quieren? Tú sabes que muchas veces los periodistas le dicen a alguien, mire, vamos a hablar off the record y de todos modos se lo están grabando. ¿Te divertió una cosa? En ningún momento, nada. Le pusimos a los periodistas... Perdón, antes que nada. Mira, lo que ocurre, Sofía. Antes que nada, quiero decirte que el que hace eso no es periodista. Bueno. Porque el decir una cosa off the record es sagrada. De todos modos a veces ocurre, pero lo importante es decir pues que fue una pataña. ¿Te acuerdas aquello que inventaron el otro día diciendo que los compañeros Alejandro Kaufman y Bobby Pocaterra habían dicho que la campaña electoral de Acción Democrática iba a costar 1.500 millones de bolívaros? Como una forma de compensar el disparatico aquel en el que incurrió el jefe de finanzas de Copa y diciendo que a Copa y a la campaña le iba a costar 1.000 millones. Es decir, son procedimientos muy copellanos. En esto del Golfo es lo mismo. Inventan estas cosas porque... ¿Cómo hacen ustedes para demostrar que son inventos? Ah, porque tú sabes que es muy fácil. El Télex tiene su referencia. Sí, sí. Entonces cuando hay un mensaje falsificado, el pie de referencia, el número correspondiente... No corresponde. No corresponde con el origen. Ahora, antes de iniciarse la campaña electoral oficial de los Estados Unidos, Dukakis y Bush pactaron una serie de debates en televisión. Y justamente el que más insistía en eso era Dukakis, por lo menos por lo que yo he visto en la prensa americana. En 1973, Carlos Andrés no cesó derretar a Lorenzo Fernández a un debate. Yo recuerdo mucho porque siempre conversábamos tú, Carlos, y yo de esas cosas. El cual Fernández nunca aceptó. El Fernández-Lorenzo. ¿Por qué ahora acá? Tú me vas... No me conteste lo que me contesta todo el mundo, porque tú no eres todo el mundo. Que un hombre que tiene 48 puntos no puede discutir con alguien que tiene 28 puntos porque es darle... Le va a prestar su cena. Dale su... Tú sabes, su... Su auditorio. Su auditorio. Pero tú por qué crees que no se van a... Los debates son buenos. No, yo creo que sí. Mira, y en ningún momento Carlos Andrés Pérez y cualquiera de nosotros ha llegado a decir que no se va a debatir. Lo que ocurre es que Eduardo Fernández ha querido fijar en las reglas. Y eso sí es verdad que no se lo podemos permitir, porque... Pero parece que ahí todo el mundo quiere con Eduardo hacer las reglas. No, para llegar a un debate, para llegar a un debate... Es lo que digo, para llegar a un debate hay que aceptar que los temas tienen que ser discutidos entre los candidatos presidenciales. En Estados Unidos debaten dos, porque hay dos candidatos presidenciales. Pero no puede pretender el candidato de Copey que él tenga el privilegio de discutir con el candidato ganador, que es Carlos Andrés Pérez, y que los demás no vayan a discutir. Les hemos dicho, los debates tienen que ser para dilucidar posiciones entre los candidatos presidenciales. Es una endeivinada, porque tú que eres muy inteligente sabes que lo que es necesario es que el pueblo sabe que va a salir electo. O Carlos Andrés Pérez... Pero entonces es que no interesa lo que piensa Teodoro Peskov, es que no interesa lo que piensa Ismael Villalba. Sí, pero ya no es no en plan de debate con uno que va a ser electo, porque se sabe perfectamente... Bueno, pero es que más que debate se debe tratar de una discusión cordial... Ya se sabe, porque como está el MAS y el MIR unidos con ustedes, ya se sabe lo que piensan. ¿Unidos por qué lado? Unidos por el lado más triste. Yo no lo conozco, porque es unido a todo lo contrario. Está en una posición muy suya y muy propia. Pero me va a votar por ustedes. Tú sí, desde luego. Yo no sé en mi voto, es secreto. Mira, tú, Carlos Lí, Moyeas, Del Pino y otros dirigentes de Ecos, últimamente se han ocupado mucho de Andrés Velázquez y su partido de la causa R. Teme acción democrática que la causa R se convierta en un fenómeno electoral en el Estado Bolívar. Porque tú, tú sabes, pasas de decir, no, eso no es así, y lo tratas con la seriedad que toda persona que hace política lo merece. Y otra vez se dice, bueno, ese niño, pues... No, chica, mira, nunca lo he nombrado. Nunca lo he nombrado. Sí, ha habido... Recientemente, cuando presentamos las planchas de acción democrática por el Estado Bolívar, en un mítin que hubo después de la presentación de las planchas, nos referimos fue a la oposición que se pretende hacer allá en Guayana, al reclamo que se hace para que el Congreso apruebe las leyes de crédito público para la ampliación de la industria del aluminio. Y entonces allí yo hice una referencia de tipo genérico, tanto a COPEI como a causa R, que son los partidos que han salido a querer oponerse en una forma terca, absurda, a la aprobación de estas leyes. Pero yo no he hecho mención alguna de los dirigentes de causa R, como tampoco de COPEI en forma particular, de modo que no participo de eso. Pero tú no crees que realmente la causa R, si tú no quieres decirle el fenómeno, pero algo es un hecho, es un hecho... No, desde luego que sí, en Bolívar hay una circunstancia electoral que a COPEI lo debe preocupar. Causa R le está pisando los talones. Efectivamente, hay una perspectiva que de llegar a materializarse, COPEI podría haberse desplazado al segundo lugar. Pero tan distante como COPEI ha estado siempre, causa R ahora como COPEI ha estado siempre de Acción Democrática, recuerda tú que nosotros en Bolívar siempre, siempre hemos ganado las elecciones. Bueno, ¿tú qué eres? ¿De qué estado eres? ¿Quién? ¿De qué estado eres tú? De Bolívar. Ah, bueno, pues eso es lo que te quería preguntar. Vamos ahora a unos mensajes y ya regresamos. La ley se me quedó por desorden cuando estábamos en el aluminio. Lo que ustedes dicen de los oponentes que no van a votar por esa ley, le dicen vendidos a las transnacionales enemigos del desarrollo de Guayana, ignorantes y otros adjetivos por el estilo. ¿Tú cómo...? No, 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 yo no creo que estén vendidos. Realmente lo que pasa es que hay una coincidencia. Hay algunas transnacionales que han tenido interés en que estos planes no se realicen por ahora porque están pensando en un futuro incierto ya en base de negociaciones y entonces pues confluyen y se encuentran en un momento dado los que se oponen por sus intereses comerciales y los que se oponen por las circunstancias políticas. Creo que lo que hay es una confluencia. Ahora, Rodolfo Schmidt, esta vez no en el diario, sino en el reporte, dice que 30.000 millones de bolívares para crear apenas 13.000 puestos de trabajo implica la inversión de unos 2.300.000 bolívares, o sea, 1060.000 dólares por cabeza. Es una cuenta muy mal sacada porque no se trata de fabricar simplemente puestos para 13.000 trabajadores. Esa es una de las ventajas que va a producir el aumento de la producción de aluminio. Pero lo más significativo que es esto en lo que respecta al mercado de trabajo se refleja en una proyección de carácter económico por cuanto, como lo dijo el compañero Leopoldo Sucre Figuereda, para 1995 Venezuela puede estar recibiendo la mitad de las divisas que requiere para compensar su balance de pago. Es una maravilla. Ahora, esta importante cantidad de dinero nos serviría mejor, te pregunto lo que dice ese artículo, para turismo y pequeña industria que generaría mucho más empleo y distribuiría... Bueno, y caemos en lo mismo, que el error de ese artículo es creer que se trata de una relación inversión-creación de empleo. Se trata de una relación entre la inversión, la producción económica y el crecimiento del empleo. Mira, si la misión Hurtado, a quien algunos, que yo no comparto, llaman mendigos, viajeros, regresan con las manos así, ¿qué van a decirle ustedes al país? Habrá alguna explicación, pero lo importante es que tenemos informaciones previas... ¿Y qué otra? Tenemos informaciones previas conforme a las cuales no van a venir con las manos vacías. De modo que yo soy optimista, por lo que justamente anoche le oí decir al presidente Lusinchi, las informaciones que han remitido los integrantes de la misión son bastante promisorias y estamos en espera de la obtención de buenas respuestas. Por lo demás, pues, hay que ponerle un poco de buena voluntad a las cosas, ¿no podemos...? Yo sí creo, yo sí creo. No podemos colocarle una manera de negatividad. Mira, tu compañero de partido, Mersindo Rodríguez, exministro Carlos Andrés Pérez y consejero económico, dice que no se puede entregar la banca pública al oligopolio financiero privado, sino integrar y fusionar los bancos públicos de manera contrarrestada y actuar como poder compensatorio frente a los abusos que cometen contra sus clientes, las instituciones con mayor poder de mercado. ¿Qué crees tú? ¿Es una opinión de Comerciente o...? No, es una opinión personalísima de Comerciente Rodríguez. El presidente Pérez lo que ha dicho es que tan pronto como comienza el ejercicio presidencial, él va a privatizar unos bancos que pertenecen al Estado provenientes del sector privado, por circunstancias que hubo de financiamiento, pero que deben regresar al mismo punto de partida. Esa es una tesis que tiene Carlos Andrés Pérez muy clara. Ya lo dijo en el taller que recientemente se realizó con el sector bancario, y esto no obedece a un impulso, sino a una serie de estudios que aconsejan, no la privatización de estos bancos, sino el regreso de esos bancos a su lugar. Mira, me gustaría mucho preguntarte por el pequeño impase entre nuestros gran venezolanos, que es Gonzalo Barrio, y el muy estudioso venezolano Lara Peña, pero él no me da tiempo porque yo quisiera a la vez... El doctor Barrio siempre tiene razón, y en este caso mucho más. Mira, ustedes quieren ver aquí, no sé si es la cámara que veo mostrar. Sí, está bien. Es una foto donde que los Andrés está buen, mosísimo, fíjate. Sí. Ese es un afiche que nos preparó... Si tú uses ese tiempo, está... Ajá, mira, ese es un afiche que nos preparó Mateo Manaure, lo tenemos ahí en el comando de campaña. Entonces quisimos presentarlo en la primera página. Pero ¿cuál es la foto? Este es nuestro órgano informativo, este es el número 15 del órgano informativo, se llama Paso a Paso. Y eso pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, lo distribuye, como lo dice la Franja Azul abajo, lo distribuye el compañero Luis Alfaro Ucero, desde la Secretaría Nacional de la Organización. Yo he llegado a tener de todos los partidos, de todo el mundo. Yo he llegado a lugares recónditos del Zulia, y allá he encontrado en la cartelera Paso a Paso. Aquí el recóndito o el rincón de Benevisión, yo no la recibí o me gustaría recibir. No, porque eso lleva una línea política de orientación a la dirigencia de Acción Democrática. Pero te lo mandamos con muchísimo gusto para que te oriente. Un voto cruzado es un voto desperdiciado. Sí, ese es el editorial de esta vez. Queriendo decir que quienes están tratando de cruzar los votos, lo que buscan es debilitar al gobierno que el pueblo quiere fomentar con sus votos con la finalidad de obtener unos buenos rendimientos. Y acaba de... Yo creo que tú vienes aquí cada vez con una publicación, David. Tú sabes que mi empeño es llevar al papel... Tú eres una cura. Mi empeño es llevar al papel cuanto pueda, porque creo que es la forma de ayudar a la gente joven y facilitar algunas materias que no se consiguen fácilmente. Además, en Venezuela no se escribe. Escribir es una... Este es un trabajo mío sobre eficiencia social. Es lo primero que se publica en la materia. Por cierto, que al presidente Pérez le gustó muchísimo la presentación, la titulación, y lo estamos divulgando con la finalidad de que la gente joven tenga esto. Y como ahora en los liceos hay tanta dinámica... Así como lo... Y le piden a los muchachos que opinen sobre eficiencia social. Es una manera, pues, de llevarles a ellos, de una forma muy científicamente tratada el tema, una información que les va a resultar. No es un planteamiento de corte político. El slogan, ¿tú te acuerdas del slogan que yo jamás entendí de los copellanos, cómo se llamaba? Comunitaria, la propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria. Y yo durante los cinco años que tuve... Porque eran los cinco años... Sí, yo recuerdo un programa que tuvieron Carlos y tú, aquí con Abdomí Basterán, y le dijeron que él dijera gráficamente qué consistía la propiedad comunitaria. Y dijo, bueno, en un edificio de condominio, los pasillos, esa es la propiedad comunitaria. Por supuesto, destruyó la tesis. Ahora, ¿eso no será deficiencia social? No, porque este es un concepto dinámico. No se trata de modificación alguna al régimen de propiedades, sino de una compensación, mediante el mayor esfuerzo del factor humano, por la depresión económica que estamos sufriendo en razón de las circunstancias que todos conocemos. O sea, sustituir el incentivo económico por una mayor participación humana en el proceso de producción. Ahí explica lo que es eso. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, porque tienes que cederle el paso a una mujer. Con el mayor de los gustos. Cosa que al parecer. Y es una mujer de Copey. No me siento atraído por perseguir a las mujeres, más bien le tengo una gran admiración. Pero una mujer de Copey, muy competente. Que merece mucho reconocimiento. Cada vez que yo invito que me envíen una persona de sexo femenino por el programa Copey puede hacerlo. Es para hacer acción democrática, ¿no? ¿Por qué? No, sí. Puede hacerlo. ¿Cómo que no? Pocas, pocas. No, cómo no. Pocas. En los partidos hay personas que estudian, que trabajan, que están dedicadas al análisis y contribuyen en una forma muy eficiente a llevar adelante las ideas. Bueno, tú conoces una, porque incluso aquí trabaja en Benevisión, Beatriz Rangel, una mujer joven, estudiosa, preparada, que contribuye muchísimo en un trabajo que no es de proyección de calle, pero que realmente es rendidor. Y además me encanta lo que dice Beatriz, porque pienso lo mismo y también está Ruta Almeida, que acaba de tener... Bueno, por cierto que aprovecho de congratularme con Ruth por este reconocimiento internacional que ella ha logrado mediante su esfuerzo y su dedicación. Tú la has tenido aquí en diferentes oportunidades recientemente. Muy seria, muy estudiosa. Y siempre ha opinado con un altísimo sentido de responsabilidad sobre una materia tan exigente y delicada como es la educación. Bueno, y ahora tú me vas a hacer la gentileza de devolverme el micrófono para ayudarse a la Mercedes. Lo lamento muchísimo porque me llama Camilo. Entre dos damas me inclino. Bueno, ante el tiempo, ante el coordinador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.